Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado, los campesinos de tanto mirarlo. Refiriéndose al cielo, Delibes decía que poca gente le prestaba atención. Lejos de tener Castilla, su argumento principal en la llanura y el rastrojo, para Delibes lo característico de esta tierra era el tono azul del cielo, que lo ocupaba todo y pasa inadvertido. Antonio Machado, en su poesía, hablaba de que no había un cielo tan intensamente azul y atardeceres más hermosos que los de Castilla. Cuando eres de aquí, de Castilla, con el tiempo y a medida que te vas haciendo mayor, todas las experiencias y vivencias que has acumulado en tu trayectoria vital van adquiriendo verdaderamente su valor, porque las aprecias desde las sensaciones que te han producido, algunas desde la belleza, otras a partir de tu sensibilidad y otras porque las sientes como tuyas. A través de la lectura de las obras y apreciaciones sobre Castilla, de los escritores y poetas de la generación del 98, cuando recorren la meseta castellana y describen su austero paisaje, la pobreza de sus pueblos, la sencillez de sus gentes, cuando describen su cielo y su extremado clima, cuando esperaban ver y captar a través de este paisaje, el alma y la esencia de España, he tenido ocasión de corroborarlas muchas veces y aunque existen muchos lugares en este ancho mundo en el que el disfrutar la belleza de sus paisajes y de sus atardeceres, para mí existe un lugar en el que Castilla y el atardecer siempre es diferente, pero de un modo tan singular como especial. Siempre que quiero vivir el ocaso del día y sentir la fuerza de mi Castilla, la tierra a la cual pertenezco, sin desmerecer a ninguna otra, acudo a vercial. Me acerco a cualquiera de sus altozanos y espero con tranquilidad a que se obre el mágico momento. Sientes que estás en una atalaya, alzada en medio de un enorme planicie, que permite ver la lontananza inmensa, sembrada de cereal casi toda ella, pero salpicada de arboledas y pinares que a tus ojos son como pequeñas motas en la lejanía. Pero quizá lo más maravilloso de este lugar es la conjunción que el mismo sol provoca entre el cielo y la tierra. Al atardecer, la vetusta torre de la iglesia de Bercial, de ladrillo y cal, se tiñe del color del cielo, con tonalidades difusas que van desde el gris azulado al amarillo o tonos ocres, pasando por el naranja, siendo en verano aún más abierto a los sentidos. Y qué decir de la tierra, de los campos, cambiando de color a medida que una sombra alargada inmensa va oscureciéndolo todo. Terminas viendo ante ti un paisaje difuminado donde cielo y tierra se han fundido en el horizonte en el que se va disipando lentamente la senda del sol. El regalo que ofrece cada día el sol cuando atardece en Bercial es la estampa viva de los atardeceres en Castilla. Pero sé que desde la Cencebrona nuestro altozano no es el único lugar desde el cual contemplar tan revelador espectáculo de la naturaleza y por ende del propio acontecer de la vida. Es el mío, simplemente. Pero en tu pueblo, asomado desde alguna ventana o desde algún arboleda o cerro, seguro que tú también has visto cómo atardece en Castilla y te has embriagado con su belleza serena. Pero si aún no te has detenido a percibir con intensidad su mágico regalo, te invito a que lo descubras. Verás y comprobarás que hay una razón más para estar enamorada de tu pueblo y de tu tierra, igual o más de lo que yo estoy. La Cencebrona La Cencebrona La Cencebrona